Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a resolver un problema de relaciones métricas en circunferencia. Si no sabes sus teoremas sobre esto, no te preocupes porque acá arriba te dejaré un video donde hablo sobre todos los teoremas que hay en este tema. Muy bien, comencemos. Nos piden AT sobre TB. Estas dos longitudes son iguales. Comencemos a resolver. Tenemos esta circunferencia, esta es una recta tangente y esta también es una recta tangente. Como son rectas tangentes, esta longitud es igual a esta longitud. Esto mide 2A, esto va a medir 2A también. Ahora vemos también nosotros, para esta circunferencia mayor, una recta tangente y una recta secante. ¿Y qué se cumplía ahí? Se cumplía que esta longitud al cuadrado es igual a esta multiplicada por todo esto. Eso lo escribimos. 2A al cuadrado es igual a A por todo esto. Esta pequeña longitud la vamos a llamar X. Y todo esto va a ser 2A más X. Muy bien, ya tenemos el teorema. Ahora, lo que hacemos primero es elevar al cuadrado 4A al cuadrado igual a 2A al cuadrado más X por A. Él viene a restar, nos quedaría 2A al cuadrado igual a X por A. Se cancelan los A y queda X igual a 2A. Esto es X y ponemos 2A. Ahora, queremos él y él, su relación. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, vamos a trazar de este punto a este punto y lo prolongamos. Ya trazamos. Una persona con experiencia se da cuenta de que este ángulo es igual a este ángulo. Pero si no sabes esto, no te preocupes porque lo voy a demostrar. Este segmento que trazamos corta a esta circunferencia mayor en este punto. En este punto vamos a trazar una recta tangente. Para esta pequeña circunferencia, como son ambas tangentes, si este ángulo es alfa, este ángulo también va a ser alfa, ¿verdad? Perfecto. Ahora, para esta circunferencia mayor, esta es una tangente y esta es otra tangente. Obviamente, si lo prolongamos, se van a cortar. Como son tangentes, este ángulo es alfa, significa que este ángulo también va a ser alfa. Aquí vemos una recta, ángulo alfa y ángulo alfa. ¿Qué implica eso? Que esta recta es paralela con esta. Ahora, como son paralelas y esto es tangente en este punto, este arco es igual a este arco. Como son iguales, supongamos que este arco es 2θ y este arco, como es igual, también es 2θ. Ahora, por ángulos inscritos, este ángulo va a ser θ y aquí también, por ángulo inscrito, este ángulo va a ser θ. Y como ven, son iguales. Otra manera de demostrar que este ángulo alfa es igual a este y a este es por ángulo semiscrito. En esta parte, como es 2α, todo este arco pequeño va a ser 2, el doble, ¿verdad? Entonces, por ángulo inscrito, este ángulo va a ser la mitad de este arco. Y como para el arco mayor, va a ser 2α. Y por ángulos inscritos, va a ser la mitad. Como ven, hay muchas maneras de demostrar eso. Ahora, a AT lo vamos a llamar M y a TB lo vamos a llamar N. En el tema de proporcionalidad, vemos gráficos así de bisectriz. Se cumple de que M sobre 2A es igual a N sobre A. Ahora, si queremos esto, que sería M sobre N, le damos la forma. N viene acá y 2A viene acá. A con A se simplifica y quedaría 2. Y 2 sería la respuesta. El problema es sencillo, pero lo único complicado es demostrar de que esto es bisectriz. Si les ayudó el video, no olviden de darme un like. Por aquí les dejaré un video. Y no se olviden de suscribirse a este canal para que esta familia siga creciendo.